sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos haciendo la continuación de el tercer vídeo que sería de la reparación de esta heladera que tiene una pinchadura vamos a proseguir con esta reparación como pueden ver vamos a usar otro acople otro niple doble de el caño de cobre de 5.16 si se acuerdan que encontramos la pérdida ahí justo en la curva había otra pérdida aparte de la que ya solucione entonces lo que voy a hacer vamos a aumentar este pedazo de caño cosa de poder cortar en la parte donde está la pinchadura ahí voy a hacer una pequeña marca para ver la curva donde vamos a doblar el caño para que salga más prolijo lo vamos a hacer con un doblador de caño vamos a ajustar la altura donde marqué el doblez así que vamos a aplicar un poquito de fuerza y vamos a doblar como de costumbre les voy a pedir que me regalen un me gusta se puedan suscribir a este canal que estamos subiendo periódicamente este tipo de contenido para que la gente también pueda ver el trabajo que vamos realizando y pueda sacar algo de provecho de estos vídeos ya saben que todos los días podemos aprender algo nuevo o sacarnos alguna duda que nosotros tengamos en este tipo de problemas o poder hacer en otro tipo entonces una vez que tenemos acá el caño doblado vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar ahí vamos a tener que hacer una pestaña y ahora me marco a la altura donde va vamos a hacer el corte para que salgan casi idéntico al cañito que vamos a cortar lo vamos a hacer una pequeña doblez para que salga casi idéntico a la copia a ver vamos a presentar otra vez ahí me parece que puede andar entonces ahora lo que hacemos es marcarnos en qué lugar vamos a hacer el corte del caño de aluminio ahora muchos se preguntarán por qué estoy haciendo este trabajo no me convenía por ahí agregarle o ponerle la la pasta laco el para poder sellar la pinchadura que tiene ahí el caño de aluminio y les comento lo siguiente la pasta laco saben que muchachos fui averiguar me sale 37 mil pesos la pasta una barrita de la pasta 37 mil así que imagínense 37 mil pesos agregarle el trabajo que estamos haciendo agregarle el caño en la carga de gas y bueno una serie de de cosas que se implementa o que se usan para hacer este tipo de trabajo y el presupuesto se dispara entonces todavía al hacer ese trabajo lo que estoy haciendo es solucionando esta pinchadura pero no sabemos si hay otros otras pinchaduras más abajo obviamente ahora cuando yo presuricé simplemente pude observar la pinchadura que estaba acá en el doble en la parte de la curva si ustedes se van al otro vídeo está ahí la parte donde estaba la pinchadura si por esa razón que decidí usar este pequeño caño de cobre y solamente solucionar este tramo de donde está la pinchadura ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar donde marcamos con el cortador de caño con el cortador de caño obviamente con mucho cuidado y como les comentaba el presupuesto la verdad es insostenible es muy elevado entonces tampoco tenemos la certeza de que este trabajo salga al 100% como se pueden dar cuenta los caños de aluminio están totalmente podridos y lo que da pena la verdad tirarlo esta heladera ahora qué solución también le podríamos dar aparte de este acá se puede observar miren cómo está el caño de aluminio tiene una especie de porosidad que fue levantando no sé por qué razón porque esta heladera tampoco es tan vieja que digamos tiene sus años pero debe ser la mala calidad del caño o la verdad no tengo idea o algo le pasó porque acá también se puede observar tenemos un poquito de manchas así que está medio complicado pero bueno ustedes saben que es bueno tirar la última el último darro digamos para ver si podemos solucionar o no este este tema porque la verdad me da una pena tirarlo la heladera ahora otra solución que podríamos hacer sería cambiar el evaporador pero miren cómo está acá abajo también la verdad me causa mucha desconfianza seguir invirtiendo material tendríamos que comprar toda la placa del evaporador del gabinete inferior y también puede ser que la pinchadura esté arriba porque no se olviden que todos los caños de aluminio están hecho o sea de fábrica vienen del mismo tiempo no sé si arriba una vez que ponga otro evaporador nuevo pueda aparecer la pinchadura arriba o sea estoy haciendo la verdad ya estamos haciendo como que este sería el último trabajo que lo vamos a hacer a esta heladera si sale bien bien y si no bueno lastimosamente vamos a tener que informarle al dueño que esta heladera no va me parece que le va a convenir comprarse otra heladera porque una heladera hoy en día de este tipo debe estar unos 180 mil pesos aproximado ahora lo que estamos haciendo es esta pestaña no se olviden que la altura cuando hagamos una pestaña tiene que estar sobresalido como un milímetro aproximado de la pestañadora para poder hacer un buen una buena pestaña que no se quede con una rebarba nada de eso hay que apretarlo muy bien para que el trabajo quede bien hecho así como pueden ver tiene que desaparecer y la parte cónica tiene que quedar perfecta así no vamos a tener nada de pérdida y esto se va a poder acoplar perfectamente a la unión que al niple que vamos a colocar ahora lo que nos falta sería hacer el corte y la pestaña en el caño de aluminio vamos a ver cómo quedó quedó perfecto quedó bien ahora colocamos la tuerca vamos a colocar la pestañadora y como les dije al principio vamos a darle el milímetro que tiene que estar sobresalido como para que se pueda expandir y hacer una buena pestaña ahí tendría que quedar bien y lo vamos a ajustar no se olviden suscribirse al canal dejen su comentario si tienen alguna observación si tienen algún comentario que pueda aportar estaremos nosotros siempre respondiendo si tienen alguna inquietud también alguna observación bienvenido estamos para poder interactuar entre todos los colegas la gente también que está iniciándose en este en este duro lo que es refrigeración ahora voy a alinear el caño de aluminio con el niple de bronce vamos a colocar esto tiene que entrar con la mano suave ojo con eso es muy importante también tiene que quedar bien alineado para que la parte cónica se pueda abrazar bien porque si lo colocamos nos dejamos guiar con la tuerca muchas veces queda un poco torcido y tenemos pérdida por esos lugares tenemos que poner una francesa ahí en el niple y la otra en la tuerca vamos a ir ajustando de a poco cosa que quede bien sellado se habrán dado cuenta que es un trabajo que lleva su tiempo no es un trabajo de media hora así que tengan en cuenta cuando vayan a pasar un presupuesto para hacer un trabajo es muy importante y así queda conforme el cliente y también los que nos dedicamos a hacer estos trabajos quedamos conformes como se puede ver ahí quedó el caño de cobre ahora viene la parte importante vamos a agregarle nitrógeno hay 46 pcs con eso me parece suficiente como para hacer la primera prueba y vamos a ver cómo reacciona si tiene pérdida todavía o no así que hay que cruzar los dedos esperemos que quede bien y con eso estaríamos trabajando y terminando esta serie de vídeos que hicimos tres vídeos sobre esta pinchadura en esta heladera vamos a poner un poco de espuma para cerciorarnos que no tengan nada de pérdida a ver vamos a ver acá por ahora bien y por acá también así que bueno esperemos que todo ande bien voy a dejarlo presurizando hasta el día siguiente y si tiene alguna pérdida bueno les voy a tener que comentar y estaremos dando por finalizado esta serie de tres vídeos chau chau mis queridos amigos y se si se se y se 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 se